Chico, papi gané el perreo. ¿Quieres perreo? ¿Quieres perreo? Ay papi. Este es pa' la mal portada. Mami, vamos a jugar al goloso. Mami, vamos a jugar al goloso. Mami, vamos a jugar al goloso. Esto es hasta abajo, 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 hasta abajo. ¿Y qué es lo que quieren las mujeres? ¿Qué es lo que quieren los hombres? Lo dije, que la tenía pesada, ¿verdad? Yankee, métale, con candela Métale con Candela Párate, 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 párate el ritmo, párate un momento. Párate, 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 DJ Nos va a llevar Mucho más música No dije que la tenía pesada, ¿verdad?